Yo, yo Esta es la historia de una niña que sufrió una gran decepción Y encontró el apoyo en un hombre diminuto de enorme corazón De enorme corazón le enseñó que la vida es lucha e ilusión Y con Dios todo tiene una sabe y hermosa solución Solución En la vida hay luces y derrotas pero hay una luz al final del vagón Es el amor de Dios que habita en tu noble corazón En tu noble corazón Carapéi Esta es la historia de una niña que sufrió una gran decepción Y encontró el apoyo en un hombre diminuto de enorme corazón De enorme corazón le enseñó que la vida es lucha e ilusión Y con Dios todo tiene una sabe y hermosa solución En la vida hay luces y derrotas pero hay una luz al final del vagón Es el amor de Dios que habita en tu noble corazón En tu noble corazón En tu noble corazón Carapéi 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 Carapéi